Voy a compartir con ustedes el pronóstico extendido para las próximas 48 horas y ya hablamos de viernes. Incluimos un pedacito del fin de semana, el sábado, para conocer cómo van a estar las condiciones del tiempo. Que se muestran estables para mañana viernes en gran parte del territorio de Misiones. En realidad se va a mostrar en gran parte del día muy estable en todo Misiones, pero desmejoraría en horas de la noche en la zona sur. El 90% del día vamos a tener buen tiempo, solo el 10% restante va a tener chances de precipitaciones y solamente la zona sur provincial teniendo temperaturas entre los 17 grados de mínima y 31 de máxima. No vamos a encontrar ninguna de las temperaturas extremas en los departamentos del sur. El sábado se intensifican áreas de inestabilidad y van a provocar fuertes lluvias y tormentas en la zona sur provincial, dejándonos temperaturas entre los 23 grados de mínima y 30 de máxima. Compartida la zona sur, empezamos a desplazarnos hacia el norte, pero vamos a pasar por la zona centro que se muestra todo el viernes, con cielo despejado y buenas condiciones del tiempo, con temperaturas mínimas provinciales de 16, eso se va a registrar en Oberá, mientras que la máxima será de 31 en la zona centro. En tanto que el día sábado también mínima provincial va a estar ubicada en la zona centro con 20 grados y la máxima 29, sumarle sí al sábado algunos grises y desmejoraría, hay que ver, en hora o a última hora del sábado, pero para ello falta mucho. Este es un adelanto simplemente hablando del día entre sábado y domingo. Viernes para la zona norte también con buen tiempo durante todas las jornadas, sin chances de lluvias, 17 de mínima, 34 máxima provincial, y les cuento a ustedes en Andresito que la sensación térmica se va a acercar mucho a los 40 grados el sábado, 39 exactamente la sensación térmica, se espera eso para Andresito. En tanto que el sábado temperaturas entre los 24 de mínima y 32 de máxima, la máxima el sábado la vamos a encontrar también ahí en zona norte provincial, así que más cálido hacia el norte. Ese es el panorama a tener en cuenta para estas próximas 48 horas, hablamos del viernes y también del sábado, pero mañana vamos a sacar la libretita. Ahora compartimos una pausa y seguimos con más Hola Misión.